Tú vas a ser el conductor, no, yo no, yo no quiero salir, yo no quiero salir, no, nomás mi mano, no, no, tú vas a ser el conductor, y a huevo, güey, entonces, este, a ver qué, y ahí empezamos a experimentar y todo eso, ahí surge la Pau y varios personajes. Entonces, ¿y la Pau se le ocurrió una pinche noche así? Lo que pasa es que yo grababa, yo tenía, fui de los primeros que tuvo cámara mejor, porque normalmente las, nomás las televisoras tenían cámara, yo tenía un 8 milímetros. La Handicam. Sí, este, tuve la oportunidad, 18 mil pesos costó esa madre. Qué carísima. Este, no, pues, total, este, compré la cámara y me contrataban para despedidas y eso, y, y, pues, yo veía a los travestis, y, este, y veía cómo la rebanaban y todo, y mi exesposa tenía dos maquillistas, este, que también eran así, entonces, este, pues, la penada, y yo nomás oyendo, y el vato contando chistes. Entonces, de ahí, como era muy exagerado, el vato, no, pues, de todo agarré, y luego mi jefa era fresa, entonces, chorras de información, entonces, pues, era una combinación, y, y, pues, la Pau, este, no era, no era un vato vestido de mujer, o sea, la Pau era una chava, güey, o sea, la Pau era una chava. No era una señora, ni, güelita, era una chava, nadie se había vestido de chava, güey. Hay raza que me dice ahorita, eh, ¿por qué no te viste otra vez? Sácalo. Y yo, no, güey, ahorita está lleno de ese pedo, güey. Sí, sí está lleno. Ahorita habemos cinco aquí, no sé quién sí es y quién no, güey. Hola, con la Casa de los Famosos, güey. Oye, sí, ¿verdad? Hola, con la Casa de los Famosos es un boom con el tema de las perdidas, güey. Sí, ahora está, ahora está, ya sabió mucho, este, bueno, entonces, este, lo sacamos, yo siento que fue un boom eso, eso, eso. Cuando, la Pau, mira, era en curva con recta, recta estaba aquí, la Pau empezó aquí en tres semanas, mira. Entonces, ya recta, ya, y a mí se me grabó mucho que una chava, precisamente del canal de enfrente, dijo, es que ese güey tiene rating porque se necesita vestir de mujer para que tenga, y me caló, güey, me lo. Me caló, pero me lo guardé, normalmente cuando me calan cosas, las guardo, y para después matarlas. A la vuelta, a la vuelta. Y es cuando nace el reggaetón, güey, ya como recta.